Sistemas de ecuaciones Tú en tu casa estás aburrido ¿Tú qué haces? Te puede inventar un sistema de ecuaciones y resolverlo X igual a 2 y igual a menos 1 Vamos a ver, os voy a decir gente que no hizo lo mismo que otras personas Einstein, o mejor dicho, Einstein No hacía lo mismo que los demás, descubrió la teoría de la relatividad ¿Cómo funciona el mundo? Einstein, la teoría de la relatividad ¿Cómo va a ser el nombre completo? ¿Albert? No lo sé, tío, si tenía segundo nombre Otra persona Otra persona que no Que no hace lo mismo que los demás Y aquí es muy distinta a los demás Stephen Hawking ¿Esto era Hawking? A mí nos faltó un huevo en el equipo de fútbol Los agueros negros Bueno, él no puede jugar fútbol, pero puede hacer otras cosas que nadie de los que Ni aunque todos los que juegan al fútbol se pusieran, lo sacaría ¿Qué pone ahí? No lo sé Eh, a ver, ¿cómo era? ¿Ales? No, no ¿Cómo es? ¿Cómo es? La partícula de... ¿Cómo es? La partícula de... ¿Supatónica? Sí, ¿cuál? ¿Cómo se llama? La última que se ha descubierto. Hicks. ¿Pero qué hay por ahí? Hicks. Hawking. Hicks. Ha descubierto una partícula que explica por qué funciona la gravedad. Estos son entes que hace cosas distintas a lo que ustedes creéis que se supone que hace la mayoría. Yo no creo que nadie en su casa se ponga. ¡Oh! ¡Estoy aburrido! No, hacen cosas mucho más avanzadas. Pero cuando eran chicos... ¡Gauss! El grafeno. Grafeno, ¿no? ¡Grafeno! ¡Grafeno! ¡No lo sé! ¡Yo soy Hawking! Hawking llegó a la universidad. Era muy brillante, pero era muy flojo. ¿Cómo se dirá que era un aufero que iba por el barra? Bueno, ahora... Entonces, los primeros años era... Iba a todas las fiestas, el que más bebía, hasta que le descubrieron la enfermedad. ¿Pero la pasó? Una enfermedad. No le pasó nada. Tenía esa enfermedad. En sus genes iba esa enfermedad y la desarrolló. Punto. Lateral amiotrófica. Pero la primera palabra no me acuerdo. Parálisis lateral amiotrófica, así y eso. Bueno, le daban... Le daban dos años de vida cuando se la detectaron. Tenía veintipoco. Bueno, pues tiene setenta y pico y todavía está vivo. Y yo creo que está vivo porque hace física. Porque tiene la mente en algo. Entonces, no le da tiempo a pensar... ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que su cerebro, como quiera hacer algo, su cuerpo le sigue. Ahora la cosa es, ¿cómo puede hablar con esa motina que lleva al lado si no puede moverse? Podemos moverte un poquito. Con eso es suficiente. Entonces, toda esta gente hace cosas que se supone, o que vosotros suponéis, que la gente no hace. Bueno, pues hay gente que lo hace, ¿vale? Hay gente que lo hace. Y esta gente contribuye a vuestro bienestar mucho más que a los futbolistas. Todo lo que usáis son una degeneración de la persona. Degeneración. Perdona. A mí lo que me distingue de un animal, un animal corre, yo puedo correr. Un animal salta, yo puedo saltar. ¿Vale? Un animal... No hace ecuaciones, pero yo sí puedo hacerla. Un futbolista salta. Un futbolista salta, yo puedo saltar. Un futbolista corre, yo puedo correr. Un futbolista gana millones, tú no ganas millones. Pero, pero... Te lo vuelvo a repetir, te lo vuelvo a repetir. Hay un trabajo muy fácil de hacer con el que se gana mucho dinero. Dedícate a ello. Si quieres ganar dinero, dedícate a ello. Vas a tener que estudiar. Vas a tener que tragarte esto. Entonces yo llego a mi casa. Digo, voy a hacer sistema de ecuaciones. No pues nada, sino porque mi trabajo es estudiar y lo quiero hacer bien. Entonces me das otra cosa. Ponerme a ver fútbol, yo me voy a poner ese sistema. Pero no porque me vayan a poner más notas, sino por saber, por disfrutar. Digo, esto lo puedo hacer yo. Y yo, a lo mejor puedo hacer otra cosa, pero voy a hacerlo. ¿Qué? No. Todavía no hay ningún mono que haya podido. A lo mejor te pones a entrenarlo. Yo creo que... Yo tardaría menos en enseñarle que a algún alumno que tenía. Depende de qué mono. Vamos a ver. Me invento una ecuación. 2X más Y. 2 por 2, 4. Menos 1, 3. Y me invento otra ecuación. 3X menos 2Y sería... 3 por 2, 6. Más 2, 8. Este sistema, la forma óptima de resolverlo es por sustitución. ¿Por qué? Porque tengo una Y pinchudita. Para despejarla. 3 por 2, 6 más 2. Entonces saca más 2. Y yo, menos 2 por menos 1, más 2. Ah, vale. Entonces, despejo de aquí la Y. Me queda 3 menos 2X. Y el toque todo, el sistema de sustitución... Es coger en la otra... Que yo he visto gente que me coge esto y la sustituye en la misma. Y le da 0 igual a 0. Y dice... ¿Qué no me sale? Y le digo yo. En la otra... Yo soy la otra. Sustituyo la Y por lo que vale. Así. Hay un segundo que hace tecnología que, por ejemplo, te pones una balanca, te pones la potencia, el pulpo al final, te pones la resistencia, te pones lo que hay de la potencia a la resistencia y de la resistencia al pulpo. Sí. Y pone que el brazo de potencia es lo que hay de la potencia a la resistencia. Eso me pasa a mí la primera vez. Muy mal. Y ahora que tengo esto... Tengo una ecuación con una incógnita. Ya puedo despejarla. Menos 6 pasa sumando. 3X más 4X es 7X. Y me queda que X igual a 14 entre 7, que es 2. Y cuando he sacado la X... Me vengo aquí y saco la Y. Y sería... 3 menos 2 por 2... Que sería 3 menos 4, que es menos 1. Efectivamente lo tengo bien porque es lo que yo había previsto. Y digo... Oh, eso algo bien. Entre que eso y esto, no me he estado drogando. No me ha caído un metodito en la cabeza. No he hecho nada malo para mí. Haciendo esto no te puedo pasar nada mal. A ver, te puedo cargar un libro de la... ¿Cómo estás muriendo, pimiento, su rebre, que en la bola del mundo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?